A ti, a ti, también a ti, a todos los docentes que en un abrir y cerrar de ojos cambiaron la manera de enseñar haciendo de casa la mejor escuela. Muchas gracias. A ustedes que han creado el mejor sistema de educación remota, pleno de compromiso, cariño, haciendo los ajustes necesarios para que sus alumnos sigan aprendiendo y estar cerca de ellos, pero a la distancia. Muchas gracias. Nuestro reconocimiento a ustedes maestros y maestras que han hecho de su casa y de la de sus alumnos el espacio seguro para aprender. Muchas gracias a todos los profesores, porque por ustedes la educación sigue. Es de satisfacción solo al final de esta sesión, no antes. Esta sesión será grabada y podrán verla en línea 15 días después de haberse realizado. A continuación, les vamos a presentar a nuestra ponente el día de hoy. Lidia Andrade es licenciada en pedagogía por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es maestra en pedagogía con línea de investigación en docencia universitaria y nuevas tecnologías. Ha acreditado el grado de candidata a doctor en pedagogía por parte de la UNAM. Y es miembro fundador activo de la Red de Investigación Universitaria Red Virtual de la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene amplia experiencia impartiendo numerosos cursos de diversas temáticas, tanto presenciales como en línea, para docentes. Actualmente tiene a su cargo la Coordinación Nacional de Desarrollo de Contenidos en Ediciones Castillo. La sesión del día de hoy, bueno, pues es sobre punto y aparte y los dejamos con nuestra ponente. Sean bienvenidos. Pues muchas gracias por estar aquí el día de hoy. Muchas gracias, Oscar. Pues es un gusto que en estos espacios y en estas situaciones que estamos viviendo, pues nos demos la oportunidad de utilizar estas herramientas que pues ya tienen toda una trayectoria en el ámbito educativo, pero que bueno, pues ahora de pronto todos necesitamos conocerlas y trabajarlas. Y bueno, pues justo estos espacios que vamos teniendo para ustedes. Este es uno más de los muchos webinar y sesiones que hemos estado trabajando de parte de Ediciones Castillo para ustedes. Y bueno, en especial la sesión del día de hoy que es presentarles a ustedes este material. Este material que además se vuelve un elemento importante en la formación con nuestros estudiantes, porque justo toca estos puntos importantes sobre la ortografía. Que bueno, de pronto en estos entornos digitales pareciera que la ortografía queda de lado. Sin embargo, bueno, pues sabemos perfectamente que un punto, una coma, que no están en el sitio adecuado, pues pueden darnos ideas diferentes de lo que queremos expresar. Así que bueno, pues este material que tenemos para ustedes es un material que está pensado en estos grandes colegios que llevan su sistema educativo desde primaria, secundaria, por supuesto en el preescolar. Bueno, pues no, no todavía no hacemos estas puntualizaciones tan formales como en primaria y secundaria respecto a la ortografía, pero por supuesto también se van orientando en los preescolares. Bueno, pues este material, como les voy comentando, su función principal, su propósito, los autores que lo han trabajado, el maestro Felipe Gutiérrez y la maestra Celia, que bueno, pues es un equipo magnífico y que bueno, pues con ellos tenemos muchos materiales justamente de ortografía. Bueno, pues van a, ustedes van a poder darse cuenta que es un material que por un lado se preocupa por el vocabulario, crecer en vocabulario, de pronto encontrarnos, tropezarnos en una lectura con algún término que no lo tenemos tan claro y contextualizar el término porque de pronto, bueno, pues tenemos este hábito, nos vamos al diccionario, ahora con la facilidad de la tecnología a la Real Academia desde el teléfono y podemos constatar esto. Sin embargo, bueno, pues también es importante contextualizar y darle un vocabulario mucho más nutrido a nuestros estudiantes. Algo importante también es el entender la ortografía como una competencia. De manera informal, pues podemos escribir, especialmente en estos entornos, pues con muchas abreviaturas, con muchos símbolos que ya permiten de pronto hacer una interpretación cercana a lo que nuestro interlocutor nos quiere dar a conocer. Pero también, bueno, pues estos procesos mentales que también tienen, arrastrar el lápiz, esta coordinación entre nuestro cerebro, nuestros ojos y la mano al poder escribir, bueno, pues justamente también es una competencia, pero además llevar la ortografía como la tenemos, como es aceptada en la Real Academia. Así que, bueno, pues se cuida esto en este material. Entonces cuidamos la competencia tanto de la ortográfica como la gramatical. Y otro elemento importante que de pronto nuestros chicos nos llegan a comentar es que, pues, ¿para qué aprendo las reglas ortográficas? Sí, pues en el Facebook yo puedo escribir como quiera y no hay problema. Pero, bueno, pues resulta que a la larga ya en grados superiores, en un ambiente laboral, pues esto es una exigencia de calidad y que, bueno, pues es importante tenerla como parte de nuestras competencias en nuestra formación. Así que, bueno, pues tenemos este material para primaria y secundaria. Y, bueno, vamos a centrarnos aquí en la presentación para, pues, ir avanzando. Esto que tienen en pantalla son los libros de primaria, los seis libros que tenemos para primaria. Y, por supuesto, tenemos un libro que le permite al maestro confirmar. Muchas veces ustedes tienen ya la claridad, por supuesto, ortográfica, pero en algunas ocasiones, pues de pronto tenemos duda. Y, bueno, pues tener este material que ya nos va apoyando, pues justo nos permite acompañar al estudiante. Entonces, vamos a ver cómo está estructurado este material y qué nos ofrece el solucionario, que es la guía del profesor, para apoyarnos también a nosotros y acompañar de esa manera a nuestros estudiantes. Y lo que vamos a encontrar, bueno, en el libro del maestro, el recurso que, pues, generalmente como docentes utilizamos en nuestro diseño de sesión, pues es la dosificación. ¿Qué vamos o qué tenemos para dosificar? Y, bueno, pues lo que vamos a encontrar es que en este material tenemos ya una estructura dosificada, está organizada en unidades. Y, bueno, pues nos va a dar la información de la semana. Esto de la semana es muy importante ahora con, pues, todos estos cambios que hemos estado teniendo y a los que nos tenemos que adaptar ahora. Porque, bueno, pues independientemente del número de semanas que tengamos en el ciclo escolar, o si va a ser por unidades, o si va a ser por bloques, o bimestres, o tres periodos, bueno, el tener esta organización por semana me va a ser de mucha utilidad para poderlo adaptar a cualquiera de las circunstancias. Tenemos, entonces, que nos da la semana, la lección, qué número de lección y el nombre de esta lección que estamos trabajando o que vamos a trabajar. Y, bueno, la entrada de unidad nos va a marcar también, desde la entrada de unidad y en las lecciones mismas, los aprendizajes que vamos trabajando. Acuérdense que en los programas siempre hemos tenido este aspecto, este apartado, este apartado de, que se centra en la ortografía y la gramática. En aquellos programas del 2011 eran los temas de reflexión que nos llevaban justo al trabajo de ortografía y gramática. En este programa del 2017, bueno, pues, tiene algunos, tiene mencionados algunos aprendizajes esperados que justo van hacia la ortografía y la gramática. Entonces, aquellos puntos que dentro del programa tienen esta conexión directa con la ortografía y la gramática, lo vamos a encontrar en nuestro material de punto y aparte. Sin embargo, bueno, tampoco es un material que tenga que estar vinculado totalmente o exclusivamente al programa. Realmente se dieron los autores a la tarea de buscar todos aquellos contenidos que los estudiantes requieren para lograr realmente un, pues, una buena ortografía, una buena redacción. Por lo tanto, se hace un listado que lo tienen ustedes en la cuarta columna del contenido. ¿Qué contenido es el que estoy trabajando para, pues, realmente construir y tener estas precisiones ortográficas? Y, finalmente, pues, la página del libro en donde vamos a encontrar este contenido. Tenemos aquí un inicio de bloque. Este inicio de bloque, bueno, pues, está centrado en unas historietas que, pues, por supuesto, son muy atractivas para los chicos. Estamos hablando del libro de primaria. Esto es importante porque vamos a ver un poco las diferencias cuando hablemos ahora del libro de secundaria. Este es el libro para primaria. Y, bueno, por supuesto, estas historietas, pues, van trabajando algunos contenidos de los bloques. Posteriormente, bueno, ya en el desarrollo, lo que vamos a encontrar es que está dividido en cinco bloques, que cada bloque tiene sus propias lecciones. Y las actividades van numeradas, pero no solo por esto de tener un número en cada lección, sino porque además están graduadas. Empiezan de lo más simple a lo más complejo. Y, por supuesto, siempre van acompañando, que ahorita lo vamos a ir viendo un poco más cerca, vamos a ir acompañando de las reglas ortográficas. Es decir, la estructura de este material nos va a permitir justamente aplicar la ortografía, pero en un contexto, no solamente repetir por repetir. A mí me tocó vivir estas prácticas que tenían nuestros docentes de aquella época, donde la ortografía se aprendía solo repitiendo la palabra, que ni siquiera es que esté totalmente mal, pero hay otras estrategias. La memoria, por supuesto, siempre será una herramienta cognitiva. Sin embargo, bueno, pues también es importante ocupar la otra parte de nuestras herramientas cognitivas de tal manera que lo podamos analizar, entender la regla para poderla aplicar, no solo utilizando una palabra, sino en el contexto mismo, ¿no? Que es un reto interesante en la ortografía. Entonces, bueno, pues está organizado en cinco bloques, tiene las actividades enumeradas, y un elemento que también vamos a sumar, que va a ir sumando a estos recursos, es que van a tener muchos ejemplos prácticos porque utilizan diferentes portadores de texto. Es decir, vamos a encontrar, como lo tenemos aquí en pantalla, una parte de un periódico, una carta, una receta. Es decir, utilizaron diferentes portadores de texto para hacerlos de manera muy clara y muy cotidiana el uso de la ortografía. Así que, bueno, pues esto le va ayudando mucho al chico a entender por qué cuando usamos, cuando escribimos una receta, pues tiene que ser un verbo impersonal, o cuando vamos a hacer un reglamento de la biblioteca, por ejemplo, pues tienen que ser frases imperativas, en fin. El uso ortográfico que se le va dando lo vemos en algo muy preciso desde el punto de vista ortográfico. Tenemos el número de la lección, por supuesto, y el título, que es parte de lo que encontramos en el material. Otro elemento que también ha sido muy exitoso, este material, pues ya tiene una trayectoria en las escuelas, pero está renovándose. Este es un material muy renovado, recientemente renovado. Y algo que les es muy atractivo a los niños que nos comentan cuando nos acercamos a las escuelas para saber cómo están trabajando con estos materiales, nos dicen, bueno, es que tiene muchos juegos. Entonces, efectivamente, aquí me voy a regresar para que los puedan ir viendo. Desde una sopa de letras, crucigramas, tripas de gato, un domino de palabras, claves de color, un maratón, los anagramas, los calambures, trabalenguas y muchos más. Que, bueno, pues a los chicos les parece muy interesante. Y justo son otras estrategias para apropiarnos de las reglas ortográficas, del uso adecuado de todos estos aspectos gramaticales y ortográficos. Y de esa manera, bueno, pues les es más divertido, más cercano. Un elemento también interesante, como lo pueden ver ustedes en estas láminas que estamos compartiendo, es que las imágenes, todo el libro está diseñado, lo que le llamamos en editorial, a dos tintas. Es decir, que tiene muchos espacios para que los niños puedan colorear, puedan escribir, ahí mismo en el libro, además de los espacios propios para el ejercicio. Y entonces esto se vuelve una actividad adicional. Poder colorear, poder terminar el ejercicio y colorear. Que de pronto tenemos esta necesidad en las aulas, con los chiquitos de primaria. Bueno, ya terminé, ok, ahora tienes este espacio para colorear. Y bueno, ustedes saben que visualmente el estar viendo y coloreando una página, pues también nos permite apropiarnos de manera visual de estas actividades ortográficas y gramaticales. Entonces, es un elemento que ha resultado muy interesante para los alumnos, para los chicos. Para acompañar todo el desarrollo que estamos mencionando, pues tenemos estas secciones de apoyo. Estas secciones que nos están nombradas de esa manera, ¿qué palabra es? Y recuerda que. ¿Qué palabra es? La primera sección nos va dando justo este vocabulario que, además de acercarnos al concepto, nos permite darnos cuenta que la palabra tiene un contexto. Entonces, bueno, pues explica el significado y, por supuesto, esto le permite al chico entender esa palabra en el texto que está leyendo. Así que, bueno, pues es un vocabulario que lo acompaña. Y esta sección recuerda que, pues son justamente estos reglas ortográficas o líneas que tienen que ver con la ortografía o la gramática y que ya se vieron o en una lección anterior o en un grado anterior. Y que, bueno, pues de pronto, como nos pasa a todos, ya lo olvidamos. Sin embargo, bueno, esta sección nos dice, recuerda que sucedió esto o que tú ya conoces esta regla ortográfica o ya conoces el uso de alguna letra y le permite al estudiante darse cuenta que tiene estos conocimientos y simplemente los pone de nuevo en, pues a flote en la corteza que nos permite justo, la corteza cerebral que nos permite justo el recuerdo y ponerlos en práctica nuevamente. Entonces, recuerda que le permite al estudiante regresar al presente esas actividades que ya en alguna otra lección o grado escolar había trabajado. Algo que estamos, que les mencionaba yo hace un momento, es importante los portadores de texto. Este portador de texto que, pues para los niños es interesante porque deja de ser solo el aprender memorísticamente las reglas o la palabra que muchas veces se hace simplemente repite X cantidad de veces la palabra. Pero aquí lo vemos aplicado, lo vemos aplicado en un póster, lo vemos aplicado en una inscripción, por ejemplo, en la imagen que tienen al centro, que se van a inscribir a un deportivo y tienen que llenar la ficha de inscripción. Bueno, pues ahí justo están aplicando la ortografía, que además en la vida cotidiana, pues es algo que tenemos que hacer, que tenemos que utilizar y bueno, pues justo hacerle uso a estos recursos ortográficos y que qué mejor que los niños lo vayan utilizando. O por ejemplo, en la caja de cereal, tiene ahí también una caja de cereal con las instrucciones y las recomendaciones al respecto. Y por supuesto se pone en práctica la ortografía. Les quiero mostrar también, bueno, en este mismo, el póster del lado derecho, si se fijan, tiene incluso hasta subrayado porque el niño tiene que poner en práctica lo que está aprendiendo y tendrá que identificar los errores ortográficos. Acuérdense que los procesos de enseñanza y de aprendizaje, el chico, los aprendices, dicen los expertos, que van pasando por una serie de etapas cognitivas, desde la observación, la clasificación, el análisis, y van avanzando. Cuando llegan a estos procesos donde los niños ya pueden identificar y poner en práctica eso que aprendieron, es decir, ellos ya están entendiendo y definiendo que esto es correcto o es incorrecto desde algún sustento académico, en este caso desde la ortografía. Y cuando ellos lo pueden señalar, es porque estamos llegando a un proceso ya mucho más complejo, incluso en algunos momentos, algunas situaciones, hasta un proceso metacognitivo donde pues él tiene ya la certeza porque lo ha explicado, lo ha analizado, lo ha puesto en práctica, lo ha revisado, y entonces se da cuenta que tiene este documento un planteamiento equivocado ortográficamente hablando. Y lo señala. Esa actividad cognitivamente pues les da, además de que mucha seguridad a los estudiantes, pues la certeza de que está realmente aprendiendo y poniendo en práctica estos recursos. Otro elemento también que ha sido muy distintivo de este material, ahorita lo vuelvo a poner para que lo vayan viendo, es que se ha preocupado por cada grado escolar, por las necesidades puntuales de cada grado escolar. Fíjense, en el primer grado de primaria, tenemos un diccionario ortográfico visual, este que tenemos en este momento en pantalla, y que bueno, pues va justo asociando desde las imágenes con la ortografía correcta de cada imagen. Entonces, para primer año en el libro, al final del libro, en esta sección de anexos, van a encontrar un diccionario ortográfico visual, para los pequeñines de primer año. Para segundo año, pues ahí ya tenemos un vocabulario por centro de interés. Este vocabulario, bueno, pues ya si estamos hablando de la escuela o de la casa, se hace este listado de palabras que tienen cierta relación por el centro de interés. Entonces, en segundo grado, pues ya vamos creciendo en vocabulario y nos centramos ya más en esta parte de la escritura. En primero, todavía los chiquitines, pues necesitan estos andamiajes visuales. En tercero de primaria, que bueno, ahorita va a volver a salir, ahí está el de segundo, este azul es el de tercero, vamos a encontrar el nombre de los números, verbos regulares e irregulares y nexos ortográficos. ¿Por qué? Bueno, pues porque ya la redacción de los chicos de tercer año de primaria, pues tiene una intención diferente, ya están, además de que han ampliado mucho su vocabulario, pues ya tienen contextos diferentes que expresar y por supuesto, pues requieren de este apoyo. Para cuarto año, pues tenemos verbos regulares, perdón, verbos irregulares, prefijo, sufijo y abreviatura. Todas estas palabras que usamos al hacer una palabra que significa o que denota algo muy grande, magnífico o muy pequeño, prefijos, sufijos y por supuesto, el uso de abreviaturas que le va a permitir al niño incluso acompañar a las materias directamente, en este caso al español, porque además son temas que de pronto también ya empiezan a trabajar en esos grados escolares y por supuesto el material en ese sentido le va acompañando. Quinto año, acento diacrítico y verbos, pospretéritos, subjuntivos, impersonales, estos acentos que bueno, pues ya los chicos tienen que llevar un análisis diferente y hacia sexto grado, glosario de palabras sin reglas ortográficas. Ya sabemos esta frase tan común que la excepción hace la regla, bueno, pues justo palabras que no tienen una regla ortográfica, que se salen de esa regla y que pues es importante conocer. Bueno, pues tenemos ahí todas esas palabras desde el glosario E para sexto año. Entonces, si se fijan, es todo un recorrido desde primero a sexto grado que está pensado justo en la necesidad de los estudiantes de cada grado. Para primero y segundo van a encontrar estos materiales recortables que, bueno, también van acompañando, pues justo porque, bueno, esta diversidad didáctica que se tiene le hace al chico una actividad mucho más entretenida. Entonces, van a encontrar recortables que le apoyan, por supuesto, ya a la construcción del trabajo en la ortografía. Y algo que tenemos, bueno, toda esta estructura la va a encontrar también en el libro para el maestro. La gran diferencia es que, bueno, en el libro del maestro, pues la tenemos con las respuestas. Y en el caso de esta sección, que es muy interesante para los maestros, que es el fichero ortográfico. Como adultos, muchas veces nos pasa que tenemos de pronto que escribir rápidamente y tenemos la duda de cómo se utiliza esa palabra en ese contexto. O cuál es la regla. Si utilizamos un verbo en presente, pero junto tengo que expresar qué va a ser en futuro, cómo se conjuga. Bueno, pues estos ficheros nos van a dar esta claridad. Es un fichero que, por supuesto, está pensado para el docente, que tiene, pues ya, un nivel técnico, pues más formal. Y que, por supuesto, nos ayuda y nos apoya muchísimo. Está directamente relacionado con los temas que vamos a trabajar con los chicos para que de esa manera, bueno, pues podamos acompañarlos. Pero además tener como estas precisiones. Porque de pronto no es solo saber si tiene el acento o si va con S o con C. De pronto es el contexto. ¿Cómo se usa este término en esta frase o en esta explicación? Y bueno, simplemente cuando estamos redactando aprendizajes que queremos llenar nuestra planeación, de pronto, ¿cómo redacto? Pero tiene que ser en infinitivo. Pero a ver, ¿cuál es la regla para el uso del infinitivo? Etcétera, etcétera. Bueno, pues justo en los ficheros es lo que nos va a apoyar. Y está organizado en cuatro bloques. El primer bloque es el uso de letras y vocabulario. El segundo es acentuación y división silábica. Todo lo que tiene que ver con uso de letras y vocabulario es la primera sección. Después, acentuación y división silábica. Luego tenemos puntuación y redacción. Y luego gramática y figuras retóricas. Entonces, incluso ya categorizado para poder identificar en dónde podemos o necesitamos precisar algo de lo que estamos explicando con los estudiantes. Y bueno, la ficha, este fichero, está también organizado. Tiene un título. Como les decía yo, como está vinculado a estos contenidos que vamos a trabajar con, a estos temas ortográficos que vamos a trabajar con nuestros alumnos, pues entonces nos dice en qué bloque va a estar relacionado, con qué bloque va a estar relacionado. Luego nos va a dar el número y el título de la ficha para saber exactamente sobre cuál de estos bloques que tenemos ortográficos está considerando, a cuál pertenece. Entonces, tenemos número y título de la ficha. Luego tenemos una sección que se llama duda. Esta sección justo nos plantea de una manera muy didáctica, porque son las preguntas comunes que nos llegamos a hacer. Esto como es con S o con C, lo acentúo en futuro, pero en pasado también, cómo aplico el acento en las conjugaciones. En fin, la duda concreta de manera muy precisa con una redacción en forma de pregunta, lo cual pues es común que nosotros mismos lo planteemos de esa manera. Después tenemos una explicación ya donde justo se desarrolla, y al final, hacia el final, pues una sección que dice no lo olvides. Esta sección lo que nos va a permitir es tener como este resumen. Si yo quisiera consultar rápidamente una ficha, pues me voy a esta sección no lo olvides, porque ahí se concentra la información y nos permite, pues de manera muy rápida. Pero toda la explicación gramatical, teóricamente gramatical, pues es la que tiene en la sección ya de toda la explicación, de todo el desarrollo. Así que bueno, pues estas fichas realmente son un apoyo importante para los maestros. Los maestros que ya los han utilizado, pues nos comentan que han sido una muy buena herramienta tener sus ficheros ahí a la mano dentro del propio libro. Así que bueno, pues es también una ventaja interesante. Hay una sección ya hacia este aspecto de lograr evidencias, hacer evaluaciones, que como yo les decía, bueno, pues ya los entornos digitales, estos espacios, de pronto pues ya lo tenemos muy consolidado, ya los usamos en estos momentos, además en este momento histórico que nos tocó vivir, que somos parte de él y que bueno, pues tenemos este privilegio de estar en este momento viviendo esto y pues quedaremos en la historia como quienes hicieron o no hicieron cosas con esta situación. Bueno, pues justo la tecnología la tenemos ya de manera cotidiana y puntual para todos nosotros. Entonces, bueno, ¿qué hacemos al respecto? Tenemos este contexto, esta imagen para los estudiantes, donde se observa esta barra como si fuera un procesador de texto, donde puede poner la letra negrita o itálica o subrayado, toda esta ambientación de lo digital. Sin embargo, también ustedes saben que lo digital, pues no necesariamente nos ayuda. Tenemos un corrector ortográfico, le damos corregir, pero no corrige el contexto, no corrige el sentido del texto, que es algo muy importante en la gramática y la ortografía. Entonces, bueno, se les presenta a los chicos esta página con ese ambiente de la tecnología de un procesador de texto, pero ahora él tiene que hacer esta labor de identificar si la palabra está equivocada y poner la propuesta de la palabra adecuadamente escrita. Entonces, algo que no podemos perder de vista es que nuestros estudiantes van a seguir trabajando y utilizando la tecnología, pero bueno, pues también llevémoslo a esta toma de conciencia de por qué es tan importante tener estos acompañamientos ortográficos y que, bueno, el autor se dio a la tarea de realmente acercarse a la necesidad del estudiante, pero sin dejar solo al docente. Regularmente los libros de ortografía que encontramos en el mercado, pues lo que hacen es ponerlos a practicar la ortografía, a veces con repeticiones, más allá de llevar al chico a un análisis de por qué, de esta manera, de cómo se aplica la regla, de cuál regla es, de qué hay excepciones. Y entonces, bueno, pues aquí justo esta es parte de la intención de este material y, bueno, pues les va guiando sobre esta línea. Así que aquí se vuelve una evidencia porque, como les decía yo, pone en práctica esto que se ha trabajado y que, pues ahora los chicos tendrán que hacer notar que efectivamente lograron ese punto. Tenemos, por ejemplo, ya hacia el final, porque, bueno, también necesitamos tener ya evaluaciones sumativas de todo el proceso, ya pusieron en práctica, ya se hizo evidente que lo lograron o que requieren de algún tipo de apoyo adicional, ya lo tenemos. Pero hay que llegar a la evaluación sumativa, es decir, a esta evaluación que tenemos que expresar de una manera alfanumérica, según sea el caso, y que, bueno, pues tiene más de cara hacia la acreditación, a saber si realmente cuentan con los conocimientos necesarios. También aquí lo tenemos y es esta sección que se llama evaluación. Y, por supuesto, que va llevando a los chicos en esta sección de opción múltiple para que sea también, pues, muy concreto, muy práctico e incluso también un apoyo para nosotros porque, pues, sabemos que tomar nota de esta sección calificando, pues, es mucho más ágil. Pero ya pasamos por todo un proceso. Esto es algo que tenemos que considerar muy bien cuando revisemos cualquier material educativo, que si bien vayamos acompañando al estudiante en todo un proceso, también nos apoyen para estas situaciones que son, pues, más administrativas, más prácticas. Pero, bueno, el recurso lo tenemos. Y tenemos esta sección de evaluación que, como ven, pues, es una sección a doble página donde, pues, ya llegaremos a ese momento con nuestros estudiantes. Y, por supuesto, el maestro, como les mencionaba yo, pues, tiene ya las respuestas. Hay algunas respuestas que incluso, pues, son abiertas, son libres, para que el estudiante vaya desarrollando, vaya construyendo y utilice de manera libre todas estas reglas ortográficas que vamos mencionando y, pues, las ponga en práctica. Entonces, bueno, aquí, por ejemplo, es otro portador de texto que es un diario antiguo, antiguo, este, en donde, bueno, hablan del desfile de 5 de mayo, justo ahora que acaba de pasar. Y, bueno, pues, ya de entrada vemos esta técnica didáctica, que es plantear una situación con error para que los chicos lo vayan descubriendo. Hay posturas, desde la pedagogía, hay posturas de pronto encontradas, diría yo, respecto a esto, porque, pues, también algunos estudiosos nos dicen, bueno, es que si yo ya veo el error, posiblemente se quede ya fijo en mi memoria y entonces yo voy a identificar que hay algo mal o que así es como se escribe. Hay otra postura que también se ha trabajado muchísimo de varios autores, donde dicen que no solo por verlo en una ocasión, sino entender. Por eso, en este material lo que buscamos mucho es que el chico entienda por qué, de dónde viene la palabra para poder saber si lleva o no Y, como lo vemos aquí en el ejemplo de la pantalla, o si es con Y o con doble L. Si México, por qué lleva acento y no va con J. El tener ese dominio de la explicación teórica de por qué la regla dice así o de dónde se deriva la palabra es lo que hace la gran variante y que le permite a los estudiantes, pues, justo hacer este nivel de análisis. Dar la argumentación, detectar el error, y entonces pasa lo que nos sucede en este momento y estamos justo, nos hace ruido, lo vemos y nos mueve la vista, ¿no? A ver, a ver cómo, qué pasó aquí, este, estamos viendo algo equivocado. Entonces, bueno, pues, es parte de lo que tenemos en esta sesión. Y, bueno, lo vamos a ir viendo a lo largo de todo el libro. Así que, pues, bueno, me parecía interesante que pudiéramos considerar esto con detenimiento para que tengan ustedes también una claridad de qué nivel metodológico estamos buscando, de qué recursos didácticos nos estamos valiendo. Aquí les hago un poquito más grande la imagen que justo ya nos da la solución. Abajo ustedes ya tienen la respuesta adecuada, lo que el niño tendría que estar escribiendo en su libro. Y, pues, eso se vuelve ya la evidencia de que los chicos están comprendiendo. Tenemos, tenemos entonces esta que es la sección de primaria. Vamos a abrir un momentito el chat por si tuvieran, tenemos afortunadamente, pues, mucha concurrencia el día de hoy. Me da muchísimo gusto. Entonces, vamos a abrir el chat unos momentitos para que si sobre el material de primaria tiene algún comentario, alguna duda. Y, pues, nos arrancamos ahora con el material de secundaria. Tienen ustedes en este momento abierto el chat. Y, pues, vamos a esperar a que lleguen los comentarios. Mientras tanto, decirles que, bueno, justo este material, pues, está pensado para tener una continuidad desde primaria hasta secundaria. Así que, bueno, pues, ya veo algunos comentarios. No sé si, Oscar, estés por aquí que nos puedas ayudar con la lectura de los comentarios en el chat. Y, claro, claro que sí. Ya hay varios. Y, bueno, Mariana Gómez manda saludos desde Campeche. Petra Aldana dice, un proyecto muy interesante. Paulina Hernández dice, este proyecto tiene plataforma. Flor Estrella dice, buenas tardes. Es un material que está, que sí está en venta. Norma nos dice, ¿cómo se puede adquirir este material? Angélica nos dice, si podemos aportar algunos tips para trabajar en casa con sus hijos. Beatriz nos dice, los libros de punto y aparte también están de manera digital para poder descargar. Rosalía Galván nos dice, me encantó este material. Blanca Hernández dice, ¿cómo puedo obtener los libros? Ya que no cuento con ellos, se me haría más útil teniéndolos y así poder llevarlos a la práctica. Iván Gómez dice, excelente, muy didáctico y con grandes posibilidades para mejorar la ortografía. Liliana dice, espero verlo en secundaria. Susana Elizabeth dice, excelentes las ideas de cómo enseñar ortografía de una manera más divertida. Adriana Delgado dice, el material lo puedo conseguir en línea, puedo tenerlo en o en alguna plataforma. María de Lourdes Contreras dice, buenas tardes, es muy completo el material hasta este momento, gracias. Liliana Coelho dice, hoy presentarán los libros de secundaria. Blanca Hernández, es muy interesante este curso. Gloria Prieto dice, buenas tardes, el material muy bueno. Juan Abadillo dice, las principales reglas ortográficas deberían estar en todos los grados. Angélica Cervantes de primaria y los que van a pasar de secundaria, gracias. Evangelina Cruz dice, no todos los y las estudiantes tienen acceso a la tecnología. Rosalinda Enríquez dice, buenas tardes, está muy interesante el libro ya que es diferente de los otros que he trabajado. Liliana Martínez dice, porque siendo tan importante la gramática y la ortografía no se maneja específicamente como eje de ámbito, dentro de los ámbitos. Isaac García dice, es una buena herramienta, pero qué pasa ahorita que no podemos escoger los alumnos, no pudimos tener a los alumnos por la pandemia. Juan Carlos Reyes dice, cómo conseguir los materiales. Y bueno, se están cargando más, pero son algunos de los que llegaron al principio. Ok, muy bien. Bueno, pues vamos a ir recuperando todos los mensajes para pues darles los comentarios que necesitan. Efectivamente, este material es un material que está pues para trabajarse justo la naturaleza propia de la asignatura de los contenidos que se trabajan aquí, que es la ortografía y la gramática, que eso es importante tenerlo muy claro. Por supuesto que esto acompaña al programa de español, pero aquí se centra en la ortografía y la gramática. Y entonces, pues se requiere de justo procesos que requieren la escritura. En este momento, para la pandemia, para esto que estamos viviendo, que necesitamos trabajarlo a distancia, bueno, pues igual que cualquiera de los otros libros, tienen ustedes el libro impreso, por supuesto. Y las puestas en práctica, que es que es la gran ganancia de este material, son las que podemos llevar al ámbito digital. Es decir, si dejamos al chico el trabajo de resolver algunas páginas, poderlos llevar ahora a la escritura en lo digital, haciendo pues todo el caso de todas las herramientas que tenemos, un blog, un foro, estos entornos para hacer videoconferencias que también tenemos a la mano. Y digo, tenemos porque bueno, pues ya saben que están ahorita abiertos, nos han dado muchos recursos para podernos conectar. Entonces, se puede trabajar así. De manera regular, pensemos en aquellos entornos que teníamos en aquellas épocas en donde todo era presencial, pues el libro se tenía impreso. Seguramente habrá algunas alternativas que pudieran dar. Por el momento, el libro está impreso, pero el diseño de las actividades sí nos permite darnos cuenta en una producción del alumno, por medio de cualquiera de las herramientas, qué tanto están avanzando en la construcción de su ortografía y su redacción. El libro está a la venta, por supuesto. Pues la idea es que, pues ahora todo va a ser muy digital y muy pensado en que resolvamos a la distancia. Pero también hay que empezar a pensar qué va a suceder cuando regresemos, qué buenos y malos hábitos van a regresar con nuestros alumnos una vez que podamos estar nuevamente en las aulas. Y pues qué recurso es el que debo considerar como un recurso elemental para considerar en mi siguiente ciclo escolar para poderlo tener. Les voy a pasar al final de la sesión, ahorita vamos a trabajar la sección de secundaria, pero al final de la sesión les voy a compartir la dirección electrónica para que contacten a nuestro equipo de ventas, a nuestros representantes de ventas, para que se comuniquen con ustedes, se contacten. Y bueno, pues si tienen interés de conocerlo ya con mayor detalle, ellos les puedan apoyar en esta parte. Nosotros en Ediciones Castillo hemos seguido trabajando, no ha parado ni un momento. Creo que ni en las vacaciones nos tocó en esta ocasión. Hemos estado muy atentos y muy al pendiente de las necesidades que nos han planteado. Así que todo el equipo de representantes de ventas están al 100% atendiendo las necesidades de los colegios, de los maestros, y pues con estas herramientas siempre cerca de ustedes. Así que, pues bueno, son pues de los comentarios que alcanzamos a ver. Ahorita revisamos algunos otros y los vamos también comentando. Vamos a entrar entonces a la sección de secundaria. Se van a dar cuenta cómo hay una continuidad de lo que estábamos revisando en primaria hacia secundaria, porque eso es un elemento también importante. Cuando estamos trabajando este tipo de recursos, este tipo de metodología, ya se dieron cuenta, tiene una forma de trabajo muy precisa en este material. Está considerando los recursos visuales, pero también los recursos para escribir, pero también la reflexión, pero también pues esto del entorno impreso de un procesador de texto. En fin, todo esto que se busca, también lo vamos a llevar hacia la secundaria con la proporcionalidad necesaria, por supuesto, pero bueno, pues que continúe esta metodología de trabajo. Así que, bueno, pues igual tienen los tres libros para el alumno y, por supuesto, la guía del maestro, donde vienen los recursos que también ya les había mencionado. Entonces, algo importante es que se tiene este espacio, igual que en primaria, de la regla ortográfica. La regla ortográfica, muy bien descrita, desglosada, ejemplificada, con mucha puntualidad. Lo pueden ver aquí en la imagen. Y esto, por supuesto, le va ayudando al estudiante a tener claridad y a poderla aplicar de manera muy puntual. Tiene los espacios para realizar ahí mismo los ejercicios y tiene muchos esquemas, va manejando. Fíjense cómo va creciendo en cuestión de la maduración de los estudiantes. En primaria tenemos todavía este ambiente muy lúdico, muy de imágenes de juego, de muñequitos. Y hacia acá, pues ya nos vamos con una estructura un poco más formal de esquemas, tablas, cuadros. Los aportadores de texto siempre se han distinguido. Los aportadores de texto que además han sido toda una labor de búsqueda que realmente acompañe al trabajo que se está haciendo, a la regla ortográfica, al ejemplo que se está dando. Entonces, pues ha sido una labor importante y muy cuidada por los autores respecto a los textos. Y estos textos que además son para poner en práctica, pero también vamos a encontrar textos de referencia. Si vamos a hablar de cómo se redacta una carta y qué formas puntuales debemos de considerar, pues van a tener una carta para que la vean y tengan esta precisión más allá y por supuesto acompañado de la parte de las reglas ortográficas. Y bueno, después ya poner todo el conocimiento en práctica en los siguientes, en los diferentes espacios de actividad. Entonces, esta es como una forma metodológica de trabajo que viene desde primaria. Tengo la regla ortográfica, llevo a cabo actividades, reviso textos, reviso textos cómo los hicieron, pero además reviso textos de cómo puedo yo identificar errores. Y además pongo en práctica, pues ya los conocimientos que he trabajado. Entonces, esa es como la organización estructural, el método de trabajo. También sucede lo mismo que en primaria. Estamos aquí trabajando 36 semanas organizadas en seis capítulos. Como les mencionaba al inicio, no necesariamente vamos a pensar que tenga una relación con algún bloque o unidad o bimestre o trimestre o como se presente la realidad en nuestro mundo cambiante y que además, pues, nos toca, pues, podemos disfrutarlo o sufrir la realidad que estamos viviendo. Cada uno decidimos eso. Y entonces, bueno, pues, lo que tenemos aquí es que está organizado por semanas. Y ustedes deben y pueden hacer este corte de acuerdo a las semanas que necesitan. Se organizaron en seis unidades, bueno, por tenerlos en una estructura, seis capítulos, por tener una estructura más cercana a los contenidos mismos, al contenido propio de la ortografía de la redacción y la gramática, que relacionado con algún programa o algún sistema de sección para entregar evaluaciones o evidencias de evaluación, está más bien centrado en el contenido mismo. La gran ventaja que tenemos es que, pues, como está por semana, no nos va a causar mayor complicación. Después tenemos este que es la entrada de capítulo. Aquí, a diferencia, en el otro, acuérdense, teníamos esta caricatura. En esta viene otro tipo de caricatura. Acá eran muñequitos que hablaban entre ellos y era más hacia algo infantil y lúdico. Y acá tenemos también una imagen, porque también es atractiva para los chicos, pero es una imagen tipo cómic, más de estas imágenes, que la imagen completa nos hace referencia a alguna situación chistosa. Aquí están haciendo la relación del pollo cocido. Entonces, si se fijan, es que aquí está la agrandamos para que se pueda ver. Dice, este es mi pollo cocido. Y si observan, pues, tiene las puntadas del pollo, ¿no? Cocido con C, se ven de pollo, ¿no? En el lenguaje abajo. Y luego dice ahí, calle la boca. Y si se fijan en la expresión del niño, dando o haciendo la señalización de guardar silencio. Entonces, fíjense cómo de esta manera pensemos en nuestros estudiantes ya adolescentes. Pues ya de entrada ahí los podemos atrapar con esta imagen, porque además, pues, podemos encontrar muchas preguntas que ya el libro mismo las propone. De, ¿por qué el niño estará haciendo la seña de guardar silencio? ¿Por qué el señor está tan sorprendido si dice que es un pollo cocido? Y, bueno, pues, se vende pollo, ¿no? Es el anuncio del vendedor. Entonces, este tipo de imágenes, por supuesto, que pueden ser más atractivas que simplemente ponerlos, bueno, pues, vamos a trabajar sinónimos, antónimos, homónimos. Y préstamos lingüísticos. Entonces, pues, es la propuesta del material. Las lecciones también, como ya lo mencionábamos, están organizadas con esta parte de la regla ortográfica y luego ya las actividades. Como lo vemos aquí, si se acuerdan, en primaria teníamos todas esas actividades lúdicas. Aquí también se recuperan, pero ya con un contexto mucho más formal. Aquí, por ejemplo, es un, se me fue el nombre del juego, este, que tenemos que encontrar la palabra Scrabble en estos cuadros. Entonces, ¿perdón? ¿Un crucigrama? ¿Un crucigrama? No, este no es un crucigrama. Este, el crucigrama es, están las palabras separadas. Se me fue el nombre del juego. Pero, bueno, este tipo de juego que son mucho más, una sopa de letras, por supuesto. Una sopa de letras, porque, bueno, están todas las letras ahí dentro y hay que lograr encontrar las palabras. Así que, este tipo de juegos que siguen siendo juegos, siguen teniendo esta cercanía a lo lúdico, pero, bueno, pues, ya vamos acercándonos hacia, pues, estos jóvenes secundaria que, pues, tienen ya otros intereses. Ya no les va a llamar la atención el que sean más, más de niños pequeños. Entonces, siempre van a encontrar la parte de la regla ortográfica y luego la actividad. Otro elemento importante es, estas secciones que yo les comentaba van acompañando al texto en el momento en el que el texto mismo lo requiere. Como se escribe, nos va a dar esta puntualización ortográfica. Qué palabra es, también nos da una relación de vocabulario y una sección llamada herramientas. Que ahí, pues, justamente le permite comprobar y tener estos recursos que la regla lo marca y, bueno, tenerlas ahí cercanas que nos pueden apoyar. En la sección de herramientas, por supuesto, también tenemos un enlace, generalmente viene en una cortadora, así se le llama cuando la dirección electrónica, este, que generalmente es una dirección muy larga con muchos símbolos. Nos la ponen en una palabra muy corta o en un textito muy corto, como lo tenemos aquí, www.edutixmx-oqr. Esto, bueno, pues, nos permite entrar a internet y seguramente tendrá alguna dirección hacia un documento que explica la regla o un sitio web que tiene alguna definición. Son complementos en sitios web de diversa naturaleza para que nos apoyen en la explicación de este contenido. Algo que también es importante considerar es que, bueno, hemos buscado que sean sitios web, pues, que estén actualizados, que estén vigentes, que constantemente se estén renovando y actualizando su información. Y de pronto, bueno, pues, como no somos dueños del sitio web, pues, por supuesto, cada sitio web, la UNAM, por ejemplo, el sitio web de la UNAM, ustedes entran hoy en la tarde y tiene cierta información y entran mañana y ya va a tener una diferente. Y de pronto estos enlaces se llegan a romper, pero, bueno, pues, siempre la editorial ha sido muy cercana en ese aspecto y cuando ustedes nos notifican, siempre estamos buscando alguna alternativa. Son sitios web que se pueden, con el mismo enlace, ustedes nos lo reportan y se hace un ajuste y con el mismo enlace encuentran algún otro recurso que les sea, que les sea de utilidad. Así que, bueno, pues, esto en el caso de la sección herramientas, la sección qué palabra es, pues, nos da el significado y cómo se escribe. Es esta expresión que nos hacen frecuentemente nuestros alumnos. Oiga, mis, ¿cómo se escribe esto? Bueno, pues, darles no solo la respuesta, lleva acento o va con S o va con V, sino un poco en esta sección justo le da un poco el fundamento, un extracto de la regla ortográfica y que, pues, le va a permitir, además de escribirlo correctamente, pues, recordar el fundamento de por qué se escribe de esa manera. Entonces, estas son las secciones que tiene el libro de secundaria. Y, bueno, las secciones que nos ayudan, que nos van llevando y nos van acumulando todas estas evidencias también y ponen en práctica lo que hemos trabajado. Entonces, tenemos esta sección que se llama reto ortográfico. Aquí los chicos, pues, nuevamente ponen en práctica todo esto que han estado trabajando ya con actividades muy puntuales. Pero lo planteamos como un reto, ¿no? A los adolescentes siempre quieren estar demostrando que pueden, que saben, que hacen las cosas de una manera o de otra y que son como muy hábiles en lo que están haciendo. Bueno, pues, este se plantea de esa manera como un reto ortográfico y, por supuesto, tendrán que poner en práctica todo lo que han trabajado a lo largo del libro. Y luego tenemos también esta sección que ya habíamos visto en primaria, el corrector ortográfico, ¿no? Muchos chicos dirán, bueno, pues, si ya lo puedo hacer en la computadora, ¿para qué tenerlo aquí? Pero el reto justo es ese. En la computadora, la computadora seguramente te dará alguna opción de cómo corregir la palabra. Pero no siempre es la palabra necesaria para el texto que estoy redactando. Es decir, me puede corregir alguna palabra, pero no será el sentido que yo quiero darle a mi producción escrita. Entonces, pues, aquí la intención es saber sin tu computadora, sin esta herramienta que se ha vuelto un soporte para ellos. Bueno, a ver, inténtalo desde aquí y dame estas palabras que, pues, el corrector tendría que haber marcado y no marca. Y puedas tú definir que hay una imprecisión ortográfica o gramatical. Y continúa porque lo vemos desde primaria. Y hacia el cierre, pues, tenemos justo esta sección que ya es más una evaluación sumativa, también como en primaria. Y, por supuesto, pues, ahí de nuevo un texto. Si se fijan también, otra cosa que han cuidado mucho los autores y todo el equipo editorial que trabajó con este material, es que no sea solamente, bueno, ponle la palabra. Generalmente, en estas actividades ortográficas nos ponen un texto, nos ponen líneas donde tenemos que escribir la palabra. O simplemente nos dictan las palabras y las tenemos que escribir con la regla ortográfica aplicada adecuadamente. ¿Qué sucede con este material? Si se fijaron, bueno, aquí hay dos ejemplos, que es este y este, tres, tres imágenes al respecto, donde siempre la evaluación empieza con una lectura. Me regreso para que lo puedan ver. Siempre empieza con una lectura y después viene ya la sección de las preguntas. Pero, entonces, ¿por qué lo pensamos de esta manera? ¿Por qué se cuidó también este punto? Bueno, pues, porque aprendemos ortografía leyendo. Porque aprendemos la ortografía aplicada en el contexto. No la aprendemos de manera aislada. Muchos de nosotros, pues, en otros momentos históricos, en otras épocas, que nos tocó aprender la ortografía, pues, era justo en la repetición de la palabra aislada y de pronto nos costaba más trabajo, nos daba un reto mayor el poder identificar por qué aquí esta palabra va de esta forma y por qué aquí va con esta otra forma, puesto que a mí me la pusieron a repetir mil veces con un acento o sin el acento. Y, entonces, podía ser confuso para quien estaba llevando o aprendiendo la ortografía desde este punto. Aquí se ha buscado muchísimo que todo el tiempo sea contextualizado. Los maestros de español que nos acompañan el día de hoy, pues, seguramente entenderán que el idioma, pues, es justo el aprendizaje es completo y es integral. No podemos aprender como también en otra época los verbos por un lado y los sustantivos por otro y como en aislado, no al contrario, siempre debe ser integrado. Y aquí hemos buscado mucho que se cubra esta opción. Entonces, bueno, pues, vemos siempre un texto que se tiene que leer y, posteriormente, la opción de pregunta, que también aquí son preguntas de opción múltiple que, por supuesto, pues, ya los chicos ponen en práctica y tenemos una evaluación sumativa diseñada ya para tal efecto. ¿Qué encontramos también en la guía para el maestro en secundaria? Bueno, pues, justamente su solucionario para tener muy claro cómo debieron trabajarlo los alumnos y, por supuesto, también el fichero ortográfico que, insisto, ha sido realmente un apoyo bastante interesante. Y, bueno, yo repito las palabras que algunos de los maestros nos han comentado. Aquí vamos a ver algunas de las páginas de la guía. Nos da una bienvenida. Y, bueno, pues, si pueden darse cuenta en esta imagen, en color magenta vienen ya las respuestas de lo que los chicos tendrían que haber construido. Y, bueno, aquí justo este ejemplo lo consideramos porque todo el tiempo va llevando a la actividad en algo muy real. Por ejemplo, las imágenes que tenemos en la parte inferior de lee el tuit y reescríbelo correctamente, que además es algo que pasa muchísimo. De pronto hasta a quienes seguimos en el tuit que pensáramos algún literario, algún literato, perdón, que, pues, a la hora de escribir rápido, pues, vemos por ahí alguna letra que se fue. Es algo que pasa. Y entonces lo tenemos desde aquí, ¿no? Lo podemos aplicar. Los chicos saben de qué le están hablando cuando les dicen lee el tuit y reescríbelo correctamente, porque es un contexto real. Es un contexto que ellos están utilizando. Y luego, bueno, pues, toda la estructura, todas las seis unidades que dijimos, seis capítulos. No son unidades porque no tienen relación a temporalidad, sino al contexto del contenido. Son capítulos y, bueno, pues, se van trabajando de esa manera. Aquí, de nuevo, la misma estructura que ya analizamos en primaria. Una duda concreta mediante una pregunta precisa. Y hay reglas para utilizar mayúsculas, minúsculas, y entonces se hace todo el desarrollo, toda la explicación. Y abajo la sección no lo olvides. Este punto importante que nos va a permitir, pues, hacer las precisiones necesarias. Pero, además, rápidamente, si necesito consultar, ahí lo tengo. Pero, además, cuento con todo el respaldo de la explicación. Entonces, bueno, es de esta manera aquí la duda, luego la respuesta, y luego la sección no lo olvides, ¿no? Que les mostraba en la diapositiva anterior. Y, bueno, pues, de esta manera vamos a ir cerrando nuestra sesión. Ahora sí, y nuevamente abro el chat para que nos puedan hacer comentarios. Ahora, no sé si podamos leer algunos de los anteriores. Claro que sí. Ahí encontramos algo adicional. Y si no, bueno, pues, si podemos, ya volvimos a abrir el chat en este momento. Y si podemos plantear algún otro elemento que quieran comentar los maestros. Y con gusto lo vamos aclarando. Claro que sí. Bueno, ahí creo que es importante que sepas que hay varios maestros que están preguntando dónde consiguen el material. De eso creo que, bueno, ya lo comentaste, ¿no? Y vamos a compartirles, sí. Ok. Y me parece que otra forma es, aquellos que tal vez no tengan el teléfono o el contacto de su representante, en la página de Ediciones Castillo hay un correo y un número telefónico donde los pueden orientar sobre la compra de estos materiales. Puede ser otra opción, si es que no tienen el de su representante de la región. Bueno, y hay otros, y por aquí nos dice Noemi Pérez, dice, excelente proyecto para dar un seguimiento en la educación básica. Consuelo nos dice si es impreso digital. Eso me parece que ya lo comentaste. Reina Mayeli dice, soy muy buenos estos libros. Yo los llevé en el colegio y me gustaron mucho. Los felicito, es un excelente material, desde la maestra Estela. La maestra Alondra dice, ¿cómo puedo adquirirlo? Bueno, también ya lo comentamos. El maestro Fausto Leiva nos dice, me parece muy buena herramienta para reforzar el conocimiento. Y en este caso, sobre la ortografía y la redacción. Mayret Miguel dice, interesante y sobre todo para aplicarlo en el aula. Muchas gracias. Berta Casals dice, un gran material. Norma Uribe dice, ¿son bloques de tres para evaluar? Está pensado, maestra, más que en que sean bloques de dos o tres meses. Está pensado por semana, justo para que se adapte a la necesidad que se nos presente. Más que nunca ahora con estas situaciones, pues tenemos, no sabemos cómo vayamos a adaptar ahora el calendario, cómo se vaya a dar. Pues ustedes no tienen ninguna complicación porque está por semana. Entonces ustedes deciden, bueno, llegamos a la semana 5 y hacemos un corte, o llegamos a la semana 14 y hacemos un corte, eso ya ustedes lo van definiendo porque el material nos permite perfectamente durante una semana trabajar ese contenido, terminarlo y continuar, pues con el siguiente tema. Entonces, esa parte la tiene usted resuelta sin ningún problema. Y desde el dosificador que les mostraba yo al inicio, ya viene estructurado con esta información. Así que sin problema puede usted adaptarlo o llevarlo con la necesidad puntual que usted tenga. Ok. Hay muchas felicitaciones para ti, maestra, por la información y por cómo has presentado la sesión. No puedo resumir de muchas personas que están escribiendo esto. Bueno, mandan saludos desde León, Guanajuato y preguntan si este material lo pueden descargar o tiene algún costo. Bueno, eso igual ya lo comentamos, ¿no? Es un proyecto que ha estado en un par de años, o más bien varios años. Ya varios años. Y ahora ha presentado este refresh, ¿no? Mónica Rodríguez dice, excelente material que motiva a los niños pequeños a trabajar y aprender la ortografía de manera divertida. Muchas gracias. Laura dice, saludos desde la Sultana del Norte. Berenice dice, es muy interesante saber que hay libros de apoyo para el maestro. ¿Dónde los puedo conseguir? Igual ya comentamos. Sí, si me permites, Oscar, voy a mostrarles para que tengan claro en dónde. Ya les puse el enlace, ya lo tienen en el chat. Pero sí me gustaría, aquí en el sitio web de Ediciones Castillo, tienen ustedes una pestañita que se llama Conoce y Decide. Justo para que puedan ustedes encontrar aquí en Conoce y Decide, van a encontrar los catálogos virtuales que tenemos. Son catálogos interactivos de los diferentes niveles, preescolar, primaria, secundaria, todas las diferentes áreas de secundaria. Y tenemos esta sección de comparte tus datos, si ustedes quieren que alguien de la editorial los contacte. Pero también tenemos este que es contacta con tu representante de ventas. Entonces, aquí en este clic les aparece un diseño muy bonito que trabajaron nuestro equipo de digital, en donde van a encontrar todos los estados de la República. Y por ejemplo, si buscamos aquí en Puebla, y entonces nos aparecen los nombres y el teléfono y el correo electrónico de nuestros representantes para que ustedes los puedan contactar y de esa manera puedan tener una forma cercana de conocer los materiales. Y si nos vamos aquí al catálogo de primaria, que es este que les estoy mostrando, pues van a encontrar que tenemos aquí en la sección de libros complementarios, bueno, pues muchos de nuestros materiales. Y por supuesto, aquí van a encontrar, como uno de los muchos materiales que tenemos, aquí está, punto y aparte. Y incluso si vamos al libro mismo, nos va a llevar a un espacio para poder ver el material directamente y lo puedan conocer. Quiero ver el de mi grado, quiero ver cómo vienen estos ejercicios. Bueno, pues aquí lo van a tener de manera directa para poderlo conocer con mayor detalle. Lo que nos mencionaba la maestra, bueno, qué elecciones, pero bueno, acuérdense que esto está por semana, así que sin ningún problema van a poderlo trabajar. Entonces, bueno, creo que ahí ya respondimos algunas de las muchas preguntas. Sé que hay muchas preguntas. Estamos más de 600 personas en este momento, en este espacio, que además, pues es muy emocionante, muy emotivo que nos estén acompañando, que estén interesados en esto. Y bueno, pues aquí vamos a seguir adelante. Oscar, gracias. Ok. Creo que igual ya se aclara esta pregunta por parte de la maestra Norma. Dice que está por grado o es uno solo. Ahí ya respondiste que es por grado. Mandan saludos desde Chiapas, desde Guanajuato, desde Yucatán, Puebla también por acá está. Y el maestro que, bueno, personalizado con Moto G6, dice que es un excelente libro y que lo implementará para el siguiente ciclo escolar. Selena Aroche dice, buenas tardes, ¿por qué el libro sigue manejando cinco unidades si el programa nos hace trabajar en tres unidades? Ahí igual, ya está la respuesta, ¿no? El libro de apoyo al docente viene incluido si selecciona, si se selecciona la línea para trabajar. La maestra Alma Rocío pregunta. Sí, bueno, también reitero con la maestra que nos comentaba lo de las unidades. No está pensado en cubrir el programa pensando en la temporalidad. Y no está pensado en temporalidad justo porque no sabemos qué suceda. Nos hemos encontrado que este año un programa, que no que el otro, que un grado va a llevar un programa, que el otro grado va a llevar otro programa. Y entonces sabemos la situación que implica al hacer una planeación, pues, pero entonces, ¿cómo lo divido? ¿Cómo lo organizo? La resolución que dimos y que ha resultado muy interesante, porque los maestros nos lo han agradecido, es que está por semana. De tal manera que ustedes pueden cortar en la semana 14, en la semana 18, en la semana que ustedes lo necesiten. Pero como va teniendo todas estas actividades de evidencia, no les complica en absoluto que sea a tres, a cinco, a seis, como lo proponemos nosotros, sino que ya está organizado por semanas. Entonces, eso es importante. Y la otra pregunta, ¿me la puedes repetir, por favor, Oscar? Sí, sí, ¿por qué en cinco unidades y no en tres? Ok, eso es lo que acabo de comentar, que bueno, no es que esté en unidades, son capítulos. Aquí en primaria lo dejamos con esta estructura, pero seguimos respetando las semanas. Así que, bueno, van a tener la estructura por semana a cortar en donde ustedes requieran. Acuérdense que este año el programa de primero a primero y segundo lleva programa 2017, pero como habían dado la apertura, pues muchas escuelas decidieron llevar ya todo el programa 2017 de primero a sexto. Pero hay otras escuelas que decidieron quedarse con programa 2011 de tercero a sexto. Y entonces, pues ahí cambiaba otra vez a cinco bimestres o cinco unidades. Entonces, justo atendiendo todas estas situaciones es que el libro está en esta organización, pero el marcaje que se da es por semana, para que ustedes no tengan complicación. Ok, hay un comentario por parte del maestro Joel Vázquez, dice, soy director de una secundaria y me parece muy útil y didáctica esta obra. Felicidades, el profesor Joel Vázquez. Y por aquí también nos dice, bueno, saludos desde Oaxaca, desde Veracruz también. Hay agradecimientos para la ponencia y preguntan si el fichero es novedad. Sí, claro. Acuérdense que estos materiales ya tienen una trayectoria, pero siempre los estamos renovando, los estamos actualizando incluso en el contenido mismo. Y sí, esto de los ficheros es nuevo. En las ediciones anteriores no lo teníamos. Y es nuevo a petición de ustedes, ¿eh? Porque ustedes saben que nuestros representantes y todo el equipo de consultores, cuando están en sus colegios, siempre están recabando información. Y nos habían comentado mucho que querían algo que los apoyara, que de pronto como maestros necesitamos también ese apoyo. Y meternos a una enciclopedia o buscar por el internet, no siempre trae esta precisión. Y ya vieron el esquema, la estructura de cada una de las fichas, la pregunta concreta, la explicación y un resumen de lo que me acaba de dar. Entonces, sí, sí es novedad, maestro. Qué bueno que lo nota. Hay algo más que me parece, igual si lo pudieras contestar. Dice, si los enlaces van a estar, de lo que mostraste, de los materiales, de estos enlaces, si van a estar posteriormente al día de hoy, para que puedan consultarlos. Sí, por supuesto. Los enlaces que les acabo de compartir en el chat están vigentes. Uno de ellos que es, que también se los acabo de compartir, pues está abierto en este momento muy pensado en los, pues las situaciones por las que estamos atravesando. Y se abrió un espacio que se llama Castillo Digital, que es el que tienen en este momento en pantalla. Este espacio, pues en este momento, tiene muchos accesos abiertos. Es gratuito. Si, si me voy, por ejemplo, aquí en primaria, pues están los seis grados y están las semanas que hemos estado en confinamiento. Y en cada semana van a encontrar diferentes recursos. Todo esto está abierto. No requiere una contraseña, no. Lo, lo hicimos pensando en las necesidades de nuestros, de nuestros colegios. Y bueno, pues de todo el público en general que estamos pasando por esto. Entonces, aquí tienen de primero, de segundo, de tercero, de secundaria, la semana 1, 2, 3, 4. Y, pues, recursos que pueden ustedes ir utilizando. Aquí viene por asignatura, por supuesto, de secundaria. Lo que tienen en química, lo que está en español, en matemáticas, para el trabajo de esa semana. Está, está estructurado de esa manera. Es totalmente libre. Y, por supuesto, los catálogos digitales, que son, es el otro recurso que les mostré. Pues, por supuesto, también está libre para que lo puedan consultar. Nos piden que sí, por favor, puedes volver a poner justo la dirección de este espacio abierto en el chat para que puedan copiarlo y tener acceso a estos materiales. Y bueno, sumado a lo que nos comentó la maestra Lidia, también decirles que tenemos 60 libros de literatura, por si alguien de los que nos está escuchando necesita libros para sus alumnos, este, igual. Hay 60 libros pensando en niños de preescolar, de primaria, secundaria y bachillerato. Bueno, chicos de bachillerato. También hay estos libros. Nos dice, bueno, te mandan saludos desde Veracruz, desde, bueno, hay más personas de Puebla. Y por aquí nos dicen si hay alguna posibilidad de que estos materiales se puedan comprar. Son maestras de, hay una maestra de geografía y una de biología que están muy interesadas porque les ha gustado mucho para poder trabajarlo desde su materia, este, en conjunto con este material, que sí hay posibilidad. Sí, por supuesto, maestra. Ya les estoy compartiendo nuevamente por el chat para que se contacten con nuestro equipo de representantes de ventas y les puedan indicar quién es el distribuidor que les pudiera hacer llegar estos recursos y los puedan adquirir. Qué bueno que toca el tema porque es algo que nos ha pasado con este material en particular. Como es un material, pues, también tan accesible y de alguna manera tan cercano al estudiante y al docente, a sus propias necesidades, que lo llevan en otras asignaturas. Este material incluso está también para la versión para bachillerato y tenemos algunas escuelas en Monterrey que lo llegan a pedir incluso en las licenciaturas. Hay escuelas que tienen el bachillerato y la licenciatura y lo han llegado a pedir en la que es versión para bachillerato porque, bueno, pues, resulta ser muy buena la metodología y también lo llevan por allá. Entonces, sí, no necesariamente solo para la maestra de español. Qué bueno que lo puntualizaron así. Ok. Ok. Bueno, el maestro Mario Rivera te manda saludos desde Guadalupe, Victoria. Igual, hay un saludo. La maestra... Ay, ¿dónde está? Es que llegaron más y se bajó todo el chat. Entonces, ahorita... El nueve que hay, pues, tenemos más de 600 personas acompañándonos. Sí. Bueno, la maestra nos dice que este material lo había trabajado con sus tres grados de, bueno, de alumnos en la materia de español. Este ciclo no lo llevó y está arrepentido. Ay, mí. Pues, el próximo ciclo. Recuerden que, pues, ya es momento. Todavía estamos en confinamiento, pero ya es momento. Algunos especialistas de educación socioemocional nos dicen, ya empecemos a ver lo que sigue. ¿Cómo vamos a darle respuesta a todo lo que se plantea y lo que se nos presente en los siguientes meses? Ya hay que empezar a considerar, a pensar, a organizar. Y, bueno, pues, no se preocupe. Seguramente el próximo año lo va a disfrutar mucho el libro trabajándolo con sus alumnos. Así que, no se preocupe. Ok, bueno, igual manda saludos la maestra Noemí Pérez, la maestra Carmen Galván del Instituto Valle, la maestra Anita, el maestro Gabriel, el maestro Enrique del Colegio Juan de la Cruz Cerdán. Saludos desde Querétaro. Norma Alejandra dice, bueno, ya tiene el contacto de su representante y lo va a llamar para que... Busquen a los representantes. Ellos les pueden dar, ya ellos, toda la parte comercial, con qué distribuidor, cómo lo pueden adquirir, cómo lo pueden adquirir para sus alumnos, en fin, todo esto. La maestra igual, manda saludos la maestra Laura Robles de la Técnica 96 en Monterrey. La maestra Nancy manda felicitaciones. Felicitaciones. La maestra Marta Zambrano, saludos desde Ecuador. No, bueno. Bienvenida. Creo que Ventas Exportación, por ahí también estaba haciendo algunos proyectos con Punto y Aparte, ¿eh? Sí, sí, sí. Creo que es importante mencionar, hay varias escuelas, para no regresarme, pero hay varias escuelas que están preguntando si es posible que se repita la sesión y que sí puede haber un tema que abarque justo esta parte de la ortografía y la redacción. Ahí lo dejan en la mesa, pero bueno, esas son las dos peticiones recurrentes de varias escuelas. Vuelvo a insistir, que se repita la sesión o que se dé un tema acorde a la parte de ortografía y redacción. Claro. Sí, vamos a... Bueno, no se preocupen si alguien quiere volverlo a ver. Acuérdense que esto se está grabando y ustedes lo pueden consultar posteriormente. Una práctica que hemos tenido últimamente es que, pues, se han dado estas sesiones que son para todo el público, pero de pronto a una escuela le interesa mucho trabajarlo ya de manera muy personalizada el colegio. Y lo que hemos hecho es que, contactándose con su representante de ventas, pueden pedir que el consultor académico, que también están organizados por regiones, pues su consultor académico también los acompañe en la revisión del material o en hacer alguna navegación, como un poco lo que estoy presentando en pantalla, después de haber visto la grabación, si es que no la pudieron ver o si la quieren volver a ver, y se dan estas sesiones. Tenemos, maestro, quien pedía más sesiones. Algunas otras sesiones también en este sitio que les acabo de compartir de edicionescastillo.com. Hay una sección ya de todas las sesiones grabadas, pero también de las que vienen. Hay muchas otras sesiones que estamos trabajando. Nos estamos centrando un poquito en todo lo digital porque sabemos qué es la necesidad que se está presentando, pero lo tomo en cuenta para comentarlo y, bueno, buscar alguna sesión que sea específicamente de ortografía. Lo planteo y ya seguramente lo verán en redes sociales después. Nos pregunta la maestra Dora si hay materiales que tengan juegos ortográficos para computadora. Bueno, el material aquí trabaja mucho lo lúdico. Pues no sé si parte de la estrategia sea, que a mí me parece a nivel cognitivo, que los chicos se lleven del libro a lo digital, así como está, tienen su libro impreso y ahora llévenlo a digital. Como parte del ejercicio mismo de redacción, de ortografía, de cuidar todo esto, pues me parecería una muy buena estrategia. El libro tiene más bien el ambiente. Por ejemplo, aquí de nuevo vemos imagen del teléfono, que es algo que recurrentemente los chicos lo tienen como algo común. Los enlaces que mencionaban. Entonces, el libro está impreso, es un libro impreso, pero pues ya como parte de la estrategia ustedes los pueden ir orientando hacia el trabajo en lo digital. Y así lo necesitan, ¿no? Mandan saludos desde Pátzcuaro, desde Aguascalientes, y nos preguntan si puede haber una sesión, pero ahora con una clase de muestra para primero de primaria. El maestro Víctor Hernández dice, saludos desde Zamora, Michoacán. Llevo varios ciclos escolares trabajando este proyecto y lo seguiré trabajando. Son excelentes. Entonces, el maestro Jesús Alfaro dice si existe alguna forma de poder abordar materiales, de tener materiales para abordar la prueba CISAT y algún curso. Igual ahí lo tomamos. Lo anotamos, lo anotamos. Sí. La maestra Alma dice que entró tarde y que si hay alguna forma de poder ver esta sesión, creo que ahí ya lo comentaste, ¿no? En 15 días la sesión está colgada en el espacio, en la red, y lo puede ver, reproducir, cuando sea necesario y usted tenga la posibilidad. Mónica Arteaga nos dice si habrá juegos físicos de la Editorial Castillo en donde se aplique la ortografía en geografía. Ortografía en geografía, específicamente con estas características. Todo un libro no tenemos, maestra. Me parece un planteamiento interesante. Lo que sí va a encontrar en el libro mismo es que va a tener, como tiene una variedad tan importante de portadores de texto, va a encontrar algunas actividades donde se relacione con la ortografía, pero serán algunas. Y, bueno, en este momento no le puedo decir exactamente en qué grados, pero sí no, es algo como muy particular, pero es interesante que lo plantee, maestra. Bueno, dice la maestra Luz María, ¿el libro de preescolar tiene el mismo contexto? No tenemos libro de preescolar, maestra, por lo que les mencionaba. En el preescolar, los chicos apenas están viviendo el proceso de la lectoescritura y si bien sí se hace un énfasis en la ortografía, no es como una línea preponderante en ese momento. Ellos están más bien acercando a la formalización de la lengua, pero apenas en conocer la estructura. Así que no se trabaja ortografía como ortografía. Se trabaja el uso de las letras, pero bueno, pues son materiales diferentes que tenemos para preescolar está Léeme preescolar que trabaja la lectura específicamente, Marometa e Infinita, más aplicados. Bueno, me puedo seguir con una lista muy larga, pero los invito a que vean el catálogo. Este material, punto y aparte, está pensado para primaria, secundaria, y ya hay un libro que es ya hacia el nivel de educación media superior, específicamente de ortografía. Y son los mismos autores y tiene esta metodología en los diferentes niveles. En preescolar no hay un libro de ortografía como tal. Ok. Si puedes, de favor, volver a poner la liga donde pueden tener acceso a los materiales abiertos. Porque, bueno, ya subió la liga y ya quedó muy atrás. Entonces, ¿quieren que lo vuelvas a copiar, por favor, en el chat? Mientras yo leo otro par de comentarios. La maestra Lidia Eugenia manda saludos desde la secundaria Ignacio Zaragoza en Sacualpan, Veracruz. Muy bien. Nos dicen si en el catálogo viene este y otros materiales y eso ya lo comentó la maestra Lidia. Y, bueno, ahí ya están los enlaces en el chat por quien quiera, por si alguien necesita copiarlos o darle un clic y los lleva directo a este espacio. Así es. Y por acá hay otros dos comentarios más que acaban de llegar. Bueno, siguen comentando si hay posibilidad de que se tome en cuenta una clase muestra o un tema que esté relacionado al material y en específico a la parte de ortografía y redacción. ¿Qué? Pues lo vamos a considerar, lo planteamos. Tenemos ahorita el calendario ya programado. Lo van a encontrar en estos sitios que les estoy compartiendo. Me parece que ya tenemos todo mayo y junio. Pero, bueno, pues lo planteamos y si hay posibilidad con todo gusto y, pues, nos gustaría mucho que nos volvieran a acompañar. y, bueno, pues les quiero mostrar por aquí las redes sociales que, bueno, pedirles también la encuesta. No sé si quieras mencionarlo. Ok, sí, claro que sí. Bueno, pues, hemos llegado al final de la sesión. Les damos las gracias por haber estado en este rato con nosotros para poder conocer este proyecto. Y, bueno, van a, a continuación van a ver esta imagen que están, este, ustedes viendo ahora en pantalla. Nos va a llevar a una liga para que ustedes puedan responder una breve encuesta. Y, bueno, pues, me parece que eso lo resta decirles gracias a nombre de Ediciones Castillo. Gracias, maestra Lidia, por esta sesión, por habernos compartido estos materiales, estas opciones. Y, bueno, gracias a todos ustedes. Cuando vean esta diapositiva que ahora está en su pantalla, van a darle click a ese botón que dice continuar y los va a llevar a una encuesta muy rápida. Les va a llevar un minutito nomás o un par de preguntas para que nosotros podamos saber de qué otra forma podemos apoyarlos con otras sesiones y también, pues, qué les ha parecido esta sesión. Entonces, bueno, maestra Lidia, muchas gracias por esta tarde y por este rato que has estado con todos nosotros. Muchas gracias. ¡Gracias!